Oiga, digno es y además muy motivante que exista un reconocimiento para los jóvenes que se distinguen en el estado de Michoacán. Algo que va más allá del discurso. Algo que ya tiene muchos años haciéndose y que sin duda alguna son los esfuerzos que se deben de tomar en cuenta y se deben de apoyar. Platico con Rogelio Díaz Galván. Él está al frente de Génesis Juvenil y año con año presentan esta convocatoria para reconocer a los jóvenes, a las señoritas que se distinguen en el estado de Michoacán. Rogelio, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan José, ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Te agradezco muchísimo. Háblanos de este reconocimiento de esta convocatoria de Génesis Juvenil, por favor. Claro que sí, Juan José, mira, pues como mencionabas, un año más, acabamos de abrir la convocatoria del premio Génesis al Mérito Juvenil dos mil catorce, que es elegida en el ámbito deportivo. Nueve años, o bien pueden participar asociaciones civiles o equipos que por lo menos tengan cuatro años de existencia. es importante mencionar que puede ser fútbol, o puede ser básquetbol, pero igual pueden ser deportes como lo son la bicicleta, el atletismo, e inclusive deportes como lo es el ajedrez, Juan José. Oye, sí, eso es muy importante. Entonces, este año, estamos hablando de que habrá un reconocimiento de Génesis, pero se están enfocando exclusivamente al ámbito deportivo, jóvenes que se han distinguido en el deporte. Así es, Juan José, estamos buscando, como te mencionaba, pues chavos que estén resaltando, sin importar la disciplina, lo que queremos es fomentar ahora sí que el deporte, queremos pues fomentar también esa participación sana de los jóvenes y no el sedentarismo que tanto daño nos hace en la juventud y en general nuestra población que nos ubica como el país con mayor obesidad del mundo. Oye, una situación que de verdad debemos de revertir, estamos obligados a revertirla. ¿Cuál es el procedimiento para y quién puede proponer candidatos, candidatas, equipos, que también mencionaste, a recibir este reconocimiento? Mira, te voy a proporcionar de cualquier forma una página de internet donde pueden encontrar más ampliamente la convocatoria que es www.genesiscronos.com. Estamos recibiendo las propuestas en el correo electrónico premios genesis arroba gmail punto com. Estamos pidiendo que nos manden por lo menos un currículum, pero igual sabemos que hay algunos chavos que a lo mejor no se les da pues muy bien digamos la redacción, pero se les da muy bien elaborar videos y nos pueden enviar igual vía correo electrónico un enlace donde podamos ver un video en YouTube de las actividades deportivas que realizan. Pueden proponerlo cualquier asociación civil, cualquier institución educativa, deportiva. La única delimitación no aceptamos ahora sí que propuestas de partidos políticos pues en un afán de mantener el premio de la manera más sana posible y pueden inclusive autoproponerse a las personas siempre y cuando cumplen los requisitos que sería de 18 a 29 años o bien en el caso de los equipos o asociaciones civiles que tengan por lo menos cuatro años de existencia. Roger, ¿cuándo se entrega el premio y cuándo se cierra esta convocatoria? El premio será entregado en la magma ceremonia de los premios Génesis que este año cumple 35 años de realizarse, va a ser el día 24 de mayo en el Teatro Estela Inda. Perfecto, Rogelio. Nada más para puntualizarlo bien, en la red, ¿en dónde se encuentra esta convocatoria? ¿Dónde se encuentra esta información? Repítelo, por favor. Sí, claro que sí. Mira, les voy a proporcionar la página de internet que es www.genesiscrono.com o bien nos pueden encontrar en redes sociales como en Twitter como arroba premios Génesis y en Facebook nos pueden encontrar igual como premios Génesis o comité de Génesis Juvenil. Perfecto, Rogelio Díaz Galván, te agradezco mucho esta información que has compartido con nuestra audiencia. Al contrario, Juan José, agradecido de que siempre nos brindas un espacio a los jóvenes para poder manifestarnos y para poder realizar este tipo de actividades. Muy sencillo, Rogelio. Yo soy el primero que está pidiendo que se apoye esto. Debemos de poner el ejemplo, debemos de poner el ejemplo, mi querido amigo. Un abrazo. Un abrazo, Juan José. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Ahí está esta invitación. Esperamos que ustedes de verdad la tomen en cuenta. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre, este viernes 14 de marzo ya del año 2013. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una información, estamos con ustedes hasta el próximo martes 18 de marzo, debido a este fin de semana largo. Gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera. Gracias por tu respaldo siempre, mi querido Eli López. Gracias a ustedes que nos siguen a través de la plataforma digital de Frecuencia Informativa Libre. El equipo de reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.